Hola, muy buenos días y bienvenidos a una nueva sesión de Café con Hielo. Hoy contamos con Raúl Perea, que nos va a contar la importancia de la certificación de las máquinas de hielo, con qué certificaciones contamos actualmente en ITV, también cuáles son los procesos para lograr estas certificaciones y también que nos cuente un poco cuáles son las tendencias de futuro en torno a este tema. Así que nada, muy buenos días Raúl y gracias por acompañarnos. Hola, ¿qué tal María? Buenos días. Gracias a todos los participantes. Bueno, pues para empezar, me gustaría saber el origen, ¿cuál es la necesidad que ha llevado ITV a tener que certificar las máquinas de hielo? Bien, es una pregunta la más importante para mí, creo o pienso, es en ITV Icemakers, desde el diseño preliminar de los diferentes productos, pues se consideran las normativas técnicas y regulaciones aplicables y de esa forma se asegura el cumplimiento de todos los requisitos necesarios para poner en el mercado al final un producto que sea seguro, eficiente y, por otro lado, también ecológico, ¿por qué no? Entonces, en base a esa normativa técnica, que se desarrolla principalmente por expertos en la materia y también por los propios fabricantes, pues es una guía objetiva, por supuesto, para evaluar las características de nuestro producto y poder ensayar o evaluarlo de esta forma físicamente. Por eso, de alguna manera, esa certificación se considera como el conjunto de actividades por las cuales se valida una conformidad de un producto, en nuestro caso, o bien de un servicio o de un proceso, en frente de una normativa de este tipo. Muy bien. Y que, de alguna forma, ¿cuál es el objetivo o cuáles son las necesidades que cubre la certificación en sí? Pues, básicamente, demostrar que los clientes, o demostrar a los clientes el cumplimiento de las normas y sus requisitos y también de la regulación aplicable al producto, en este caso, mediante las marcas, marcas cualitativas, que diferencian, de alguna forma, el producto. También facilita la introducción de nuestros productos en diferentes mercados y, bueno, amplía nuestra área geográfica y permite a la empresa expandirse en negocio. Y, por último, pues, puede ayudar al consumidor, en este caso, también a determinar o a escoger entre los diferentes productos que puede encontrar en el mercado. ¿Y qué tipo de certificados existen? Bien, a grosso modo, tendríamos dos tipos de certificados. Bien, los que se llaman autocertificados, que, de alguna manera, se realizan de forma interna, digamos, de forma propia, por el fabricante o por la empresa en particular. Mediante la construcción de un archivo técnico, ¿vale? En el cual se detallan todas las especificidades del producto. Y, bueno, este formato sí que es asumible, por ejemplo, para nuestro mercado CE, para la venta de productos en toda Europa, a través de la declaración de conformidad. Es un ejemplo. Y otro ejemplo podría ser para el mercado americano, por ejemplo, sí que tenemos la certificación energética o la homologación energética a través del departamento de energía de aquel país. También es algo que se puede autocertificar, de alguna manera, con los datos y toda la información técnica relevante del producto. Y, por otro lado, tenemos la certificación que se llama, de alguna manera, por tercera parte. Es decir, que se expide por una organización independiente, externa y acreditada para ese tipo de normas técnicas. Y, bueno, lo que hacen es, básicamente, evaluar la conformidad de nuestro producto conforme a los requisitos de las normas aplicables. Entonces, como ejemplo, pues, nuestros certificados para el mercado americano, UL, por ejemplo, o NSF, ¿vale? En función de las diferentes normativas. Pero en ambos casos, bueno, se podrían clasificar a nivel de, en función de la normativa aplicable y la regulación, se podría aplicar o distinguir entre certificaciones de tipo de seguridad eléctrica, mecánica, de tipo alimentario o higiénico. Después están las homologaciones o certificaciones de tipo energético. Y, por último, pues, otras certificaciones relativas a aspectos medioambientales. Y, bueno, ¿por qué es importante tener certificación, una certificación en las máquinas? Digamos, ¿qué beneficios nos aporta a nosotros? Bien, por supuesto, es una inversión costosa inicial, pero que reporta al final unas ventajas y unos beneficios, como bien dices. Ventajas, por ejemplo, para el fabricante, pues, de alguna manera facilita la venta de los productos y abre puertas de nuevos negocios en diferentes áreas geográficas. También aporta competitividad al producto y, por último, pues, otorga una fiabilidad extra, digamos, al producto a nivel cualitativo, porque, de alguna manera, estás cumpliendo con los requisitos que ese producto tiene especificados a nivel técnico. Para la administración, por ejemplo, pues, también es un beneficio porque, al tener unos equipos certificados, pues, te puedes ahorrar o puedes evitar inspecciones o controles específicos. Y, para los exportadores, pues, también tiene ciertas ventajas en el sentido de que puede facilitar los acuerdos de reconocimiento entre marcas, entre diferentes países, entre diferentes certificaciones locales. Y, también ayuda a la demostración de, de alguna manera, de la calidad del producto, ¿no? Es lo que hemos comentado antes de un poco confiar en esas marcas, ¿no? Que son reconocidas a nivel mundial. Y, bueno, por último, también, de alguna forma, ofrece esos beneficios y ofrece también unas garantías, ¿no? Esas garantías, pues, lo que veníamos comentando, pues, la confiabilidad, ¿no? De que nuestro producto cumple con los requisitos técnicos y legales. También, por otro lado, el sustento legal, que implica el tener un producto certificado por esa tercera parte. Y, por último, pues, es lo que hemos comentado también, esas marcas reconocidas a nivel mundial que marcan, de alguna forma, valga la redundancia, la diferencia, ¿no? Y que aportan esa información extra para el consumidor, etcétera. Muy bien. Y, bueno, ¿nos podrías contar ahora cuál es el proceso de certificación de las máquinas de hielo? ¿Los pasos que hay que seguir para certificarlas? Sí, claro. Brevemente, pues, el proceso de certificación consiste en una serie de actividades por la cual es una, como hemos dicho, una institución o un organismo externo, pues, encuentra, avala, digamos, a la compañía, en este caso, ITV, frente a, y les brinda las herramientas para poder certificar su producto, al final, para cumplir con todas las especificaciones técnicas y normativas. Entonces, como veis, podéis ver en esta diapositiva, pues, básicamente, en términos generales, tenemos una parte que es el proceso de concesión de la propia certificación, que parte generalmente de una solicitud por parte del fabricante, en la cual se aporta una serie de documentación técnica que, de alguna manera, sustenta todo el desarrollo y el diseño de tu producto y, en base a toda esa documentación, la entidad, en este caso, certificadora, pues, hace una evaluación y un examen previo, inspecciona toda esa documentación y requiere la necesidad de realizar unos ensayos físicos sobre unas muestras que ellos determinan relevantes. Y, de ahí, se obtienen unos resultados de esos ensayos y, a partir de esos resultados, se dictamina favorable o negativamente, por supuesto, siempre con una interacción mutua entre las dos partes para tratar de resolver los conflictos si los hubiera y, bueno, si se llega, al final, a buen puerto, a un acuerdo, pues, se procede a conceder el certificado. Normalmente, estos certificados tienen un proceso de seguimiento, no en todos los casos, pero sí que, normalmente, y de forma general, es así. Cuando hablamos de un proceso de seguimiento, es una revisión, ¿no?, de que tu producto, en el tiempo, en la continuidad, en el tiempo, sí que mantienes sus especificaciones técnicas iniciales. Entonces, para eso, lo que la entidad externa realiza, pues, son unas inspecciones, pues, pueden ser anuales o con otra periodicidad, en función del esquema de certificación y de los acuerdos con esa empresa en particular, pues, se toman unas muestras del mercado o bien se hacen auditorías de producto en las cuales se toma una muestra más de tu producción. Con eso, se vuelven a realizar ensayos que pueden ser totales o parciales en función de las necesidades o del esquema de certificación escogido y se vuelven a evaluar los resultados con la consiguiente determinación de si se mantiene o hay que anular por desviaciones X, hay que anular o suspender la certificación. Y poco más, a nivel general, se puede resumir en estos dos procesos. Una parte de concesión y la otra parte de mantenimiento. ¿Y actualmente nuestras máquinas con qué certificaciones cuentan? Bueno, pues, nosotros básicamente seguimos nuestro producto en particular. Sigue un conjunto de normas y lo podemos, digamos, subdividir entre normas que determinan requisitos técnicos de seguridad eléctrica y mecánica, ¿vale? Por ejemplo, todo lo que hemos comentado, normas de tipo CE, pues, de la gama 60.335. Y también para el mercado americano, pues, nuestro mercado huele, que también tiene una normativa, digamos, similar. Y por otro lado también están los materiales en contacto con alimentos. En este caso, en nuestro caso, es el agua. Donde, pues, se indican los requisitos constructivos y, de alguna forma, todos los materiales presentes en nuestro circuito hidráulico de nuestras máquinas, por decirlo de alguna forma. Y, como ejemplos, pues, tenemos nuestras marcas NSF o Watermark para el mercado, en este caso, australiano. Por último, bueno, también tenemos otras tipologías de certificados, por ejemplo, ya más a nivel regulatorio. Por ejemplo, la parte de FGAS, en la cual se limitan los contenidos o el contenido de ciertos gases refrigerantes en nuestras máquinas, pues, que tienen un cierto riesgo de peligro del efecto invernadero para la capa de ozono. Después tenemos otras regulaciones ambientales que, bueno, que limitan también el uso de ciertos componentes que pueden ser nocivos y, bueno, de alguna forma previenen de su eliminación y, pues, nos guían hacia su reciclado. Estas normativas, pues, pueden ser directivas como ROS o RIC o este tipo de directivas. Y, por último, normas de eficiencia energética y de consumo de agua. De alguna manera, esto va en relación con el ecodiseño y con otras directivas de países como Estados Unidos, como puede ser la marca Energy Star, etc. Has nombrado diferentes certificaciones europeas, otras de Estados Unidos, no sé si nacionales. ¿Qué diferencia hay entre países? ¿Por qué esa diferencia de certificaciones? Sí, sí. Hay diferencia entre los diferentes áreas geográficas. Es evidente que cada una tiene sus regulaciones y sus normativas locales. Y, bueno, te presentan también diferencias a la hora del proceso de certificación. Pero, básicamente, se puede diferenciar a nivel Europa-Estados Unidos. Por poner ejemplos más contundentes, digamos, Europa no requiere una certificación obligatoria por tercera parte, por ejemplo, lo que hablábamos al principio de la autocertificación, y tampoco requiere una inspección periódica si optas por esa vía de autocertificación. Mientras que, por ejemplo, para Estados Unidos, sí que, por regla general, hay pequeñas excepciones, pero, por regla general, sí que se requiere de una evaluación por un organismo externo, es decir, por una certificación por tercera parte, y, además, se hacen esas revisiones, ese proceso que habíamos comentado antes de seguimiento de las certificaciones para revisar el producto. Después, a nivel global, pues existen otros tipos de certificados, como puede ser el que está bajo el protocolo CB, que hay una lista muy importante de países que, de alguna manera, aceptan ese tipo de certificado sin necesidad de realizar unas gestiones arduas, digamos, unas gestiones complejas a la hora de obtener un certificado local en un país en particular. Y, por último, hay países que, cuando nosotros expedimos nuestro producto, pues sí que requieren de un certificado de expedición, que se llama, que, de alguna manera, sirve para, digamos, desbloquear materiales o productos de las inspecciones que sufren en aduano. Básicamente, a modo muy resumido, eso sería un poco la diferencia. Muy bien. Y ya, un poco para, con una visión de futuro, ¿cuál es la tendencia en certificación? Sí, sí, bueno, ITV está, de alguna forma, está colaborando y está muy metida a nivel estratégico también en cuanto a la, digamos, a la realización y conocimiento de la evolución de las normas. Porque, al final, las normas son básicas para poder certificarse. Y estas normas, lo que sí que se está viendo es una tendencia a su globalización. Es decir, lo que antes, de alguna forma, se especificaba entre los diferentes países para un determinado producto había cambios considerables a nivel normativo, en lo que se refiere a requisitos, pues cada vez se tiende a globalizarlo, a globalizar más, ir a normas más generales y se asumen por los diferentes países. Y, bueno, esto lo que hace es que podamos ir a ese tipo de certificación que he comentado antes, más global, de certificación que puede ser aceptada a nivel mundial por muchos países, en este caso. Pero también es importante o cabe destacar el hecho de que, bueno, que hay especificidades por el tipo de, por el sector y por el tipo de industria que, de alguna manera, también permiten definir estándares específicos y certificación de ciertas especialidades, ¿no? Pues, en función de nosotros por nuestro producto, pues tendremos unas especificidades que, bueno, no se contemplan en estándares más globales. Vale, perfecto, pues yo creo que ya estaría. No sé si alguien de los que están conectados quiere hacer alguna pregunta o quiere añadir algo. Pero, vamos, yo creo que lo has explicado muy bien. Así que, bueno, en principio, pues muchísimas gracias, Raúl. A vosotros. Muchas gracias, Raúl. A vosotros por el interés. Nos vemos en el próximo Café con Hielo. Un abrazo. Hasta luego. Hasta luego. Bye, 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 bye. Bye, bye, bye. Bye, 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 bye. Gracias.